¡Oigame! ¡Como soy huelpanita! ¡Quiero una mamá! ¡Pero con plata! ¡Uy! 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 ¡Conmigo ya! Me llaman, me llaman la huelpanita porque no tengo mamá Me llaman, me llaman la huelpanita porque no tengo mamá Siempre he vivido mi vida solita, tampoco tengo papá Siempre he vivido mi vida solita, tampoco tengo papá Como yo he sufrido mucho en la vida, busco una mamá que quiera adoptarme Aunque sea viejito o chiquitita, o feita no debe importarme Lo que importa es que tenga la platita, aunque tenga que el alimento darle Porque quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Ay, yo quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no importa que sea chiquita Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, espero que tenga platita Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Para hacerte una buena vida Y quien quiere una mamá, pero con plata De Reina Mallorca, de Chachagua Y más que la base, Grupo Nicoya Qué rico, qué rico, qué rico Uy, uy, uy Nicoya Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar Ahora mismo le voy preguntando si quiere ser mi mamá Ahora mismo le voy preguntando si quiere ser mi mamá Porque sé que tiene platita Porque es por el modo de gastar Lo más bueno es que ella está viejita Ay, tengo mi vida segura Que ya siento que la plata es mía Ojalá que ya no gaste más Porque quiero una mamá bien rica Pa' dejar de trabajar Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá No importa que sea chiquita Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Pa' heredar toda su platita Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá Toda la noche, qué rica Y pa' que la goce Alejandro Zaballo Añigo Metepe Y como siempre Alborotando el gallinero ¡Weeha! Las mezclas a cargo de DJ Cor Nicaragua DJ Cor Nicaragua